¿Qué beneficios ve en la implementación de la política pública de construcción sostenible en la región del Valle de Aburrá? Creo que lo más importante que han tenido estas discusiones son el desarrollo de las políticas integradas que contribuyen a reducir el impacto ambiental del sector de la construcción. Que además involucra a muchos actores y que tiene en cuenta varios aspectos como la energía, el agua y la gestión de residuos de materiales que hay en toda la región y que es muy importante contar con esta visión holística si vamos a desarrollar buenas prácticas e integrarlas a todo el área. Creo que es muy importante reconocer que muchos de los objetivos globales, ya sean del Acuerdo de París o los ODS que son parte de la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible, no pueden ser logrados sin acciones en las ciudades, las áreas metropolitanas y más específicamente en el sector de la construcción. Porque este sector tiene una gran huella ambiental como las emisiones de carbono, la huella hídrica y consumo de materiales, por lo cual es un importante sector que se debe guiar y administrar a un nivel local donde las construcciones y la infraestructura asociadas se están llevando a cabo. ¿Por qué la Oficina de Naciones Unidas para el Ambiente seleccionó la propuesta del Área Metropolitana en la implementación de la Política Metropolitana de Construcción Sostenible? Creo que una de las razones para este proyecto en particular y que alcanza los niveles de selección es en definitiva el acercamiento integrado y sostenible a las políticas de construcción sostenible, no solo aplicadas a un lugar en particular, sino para toda un área metropolitana, que además no tiene en cuenta un solo foco de acción como los de energía, sino todo el impacto a un sector como el agua y su aprovechamiento y otros aspectos relevantes. Y esos son aspectos importantes. Gracias.